Música Hablar o escribir sobre algo es también transformarlo Decir las cosas no es lo mismo que reflejar la realidad Ni siempre querer tener razón Son solamente cosas Cosas dichas por alguien Bueno, es el señor Fabricio Sota Buen día de nuevo, ¿cómo estás? Muy bien Adrián, Daniel Bueno, el título sería No sé bien cómo empezar esta columna, digamos Porque en primer lugar creo que estamos naturalizando Un montón de discusiones en Argentina Que en la vorágine que tenemos de la información No la pensamos bien La primera de esas ideas que yo vi Reflejada en lo que pasó después de lo que pasó ayer Es que esto es una crisis política producto del resultado de las PASO Cosas que me parece un error pensarlo así Porque digamos es desnaturalizar la democracia Es decir, ¿qué hubo el domingo? Una elección donde la gente votó lo que votó Punto, no se discute Votó eso Y a partir de ahí El partido gobernante en este caso Es decir, partido de gobierno Desató una crisis política Dirimiendo de alguna forma Un equilibrio de poder interno Eso es lo que está sucediendo Y en una discusión que nosotros no terminamos de saber Porque tampoco es del todo claro Qué están discutiendo A ver, si están buscando Un mejor ministro del interior Si están buscando un mejor jefe de gabinete O si en realidad lo que están buscando es Tratar de que se vea efectivamente en el gobierno Cómo es el equilibrio de poder dentro de la coalición Es decir, quiénes mandan Quiénes no mandan tanto Quiénes están en el medio En una posición que tampoco está del todo clara Podemos identificar tres grandes espacios en el gobierno Tres Sergio Massa Digamos, como ahí a la mitad A la mitad, digamos Y el kirchnerismo y el albertismo Si es que eso existe, digamos Yo creo que no, pero bueno Ok Hoy los gobernadores Pero si en el peso era la piscera hoy por hoy Es el presidente de la nación Se cae de maduro Exactamente Los gobernadores La CGT Algunos grupos de poder El movimiento Evita Van a salir Salieron ayer Y van a salir hoy A tratar de apoyar al albertismo A lo que es el albertismo Digamos, ¿no? El kirchnerismo De alguna forma Presionó A través de Una estrategia Que al principio podía parecer solamente una señal Porque ninguna Ustedes lo decían más temprano Ninguna de las renuncias presentadas es efectiva Es decir, acá no renunció nadie todavía ¿Sí? Entonces Era un gesto Decir, bueno, mirá Vamos a sentarnos A acelerar los ritmos Porque aparentemente el presidente No es que no quiera hacer cambios en el gabinete No lo quiere hacer ahora En una posición de debilidad Y tiene lógica desde su posición Porque Si vos Al otro día que perdiste Y te hiciste cargo de la derrota Salís a cambiar todo tu gabinete Estás demostrando de alguna manera Una debilidad política Y mucho más Si tampoco vas a ser del todo libre Para poner a los tuyos O para poner a los que vos querés Porque si Ponele que aceptemos Entregar la cabeza de Cafiero Diría Alberto Fernández ¿A quién van a poner? ¿A alguien que elija nuevamente Alberto Fernández? ¿O van a poner a alguien Que va a responder O que va a venir A reequilibrar El desequilibrio de poder Que hay en la coalición? Entonces Tiene lógica lo que dice Alberto Paremos Vamos a ganar la elección Y después vemos Tenemos dos años por delante Yo doy un dato Con respecto a esto O sea El cambio de gabinete Más profundo Que hizo Cristina Fernández Fue luego de la elección del 2009 Pero la elección del 2009 No fue paso No Las pasos vinieron después 2011 Entonces Es correcto Es correcto Que vos decidas Hacer un cambio Una vez que perdiste Una elección completa Acá Entiendo Bueno La gente no me eligió Tengo que cambiar Acá Falta todavía definir Muchas cosas faltan definir ¿Sí? Solamente se eligieron candidatos Es decir De precandidatos A candidatos Y en el caso del Frente de Todos Puntualmente Ni siquiera Porque no había interna Es decir La misma lista Que perdió por 5 puntos El domingo Va a ir a competir en noviembre Y si bien no hay antecedentes De que Se haya dado vuelta Del todo Una paso A una general No está planteada La última jugada Yo no estoy tan seguro De que el país Se haya pintado de amarillo Como hemos visto En los mapitas ¿No? Que tratan de De mostrar gráficamente La elección Votó el 65% Del electorado bonaerense O sea Hay un 35% De votos Donde pescar Más los partidos Que quedaron afuera Más la gente Que votó en blanco Y que anuló su voto O sea Hay muchos Hay miles de votos En Provincia de Buenos Aires Es un millón de votos Que hay que ir a buscar Aparentemente Falta un montón Los datos que hay Todavía están ahí Acomodándose Pero dicen que En la provincia de Buenos Aires Votaron Dos millones y medio Menos de personas Esos votos En muchos casos Son votos Que El votante Del kirchnerismo No fue a votar En señal de Quizá De descontento Pero tampoco Le quiso dar el voto A otra fuerza Ahora La izquierda Por ejemplo O la derecha Que en los dos casos Han crecido No pareciera ser Que la Argentina Se reconfiguró ideológicamente Y a partir de ahora El proyecto de Spert O el proyecto de Milley En el caso De la ciudad de Buenos Aires Vaya a ser Más competitivo Que las Las dos Grandes coaliciones Que disputan el poder Van a seguir siendo esas Entonces hay que ver Esos votantes Que dieron un mensaje Las elecciones legislativas Muchas veces son eso Son un mensaje No son Una Una elección De un candidato efectivo Es decir Uno no está tan interesado Sobre quién va A encabezar la lista De diputados Sobre quién va a ser El presidente En donde ahí sí Votas una persona Acá envías un mensaje Bueno hay que ver Si ese mensaje Que ahora En esa masa de votos Se fue a la derecha O se fue a la izquierda No va a volver A las coaliciones En octubre Y va a votar Alguna de ellas Y quizá una de ellas Sea el frente de todos Sin dudas Entonces Insisto No es una crisis política Producto del resultado De una elección Esto es Una escalada De una interna Que todos nosotros Ya veíamos que existía En relación a Cómo se Lotea El poder En la coalición gobernante Creo que eso Es lo que se está discutiendo Lo más probable Me parece a mí Digo Es muy difícil De pronósticos En Argentina Pero a mí me parece Que las renuncias No van a ser efectivas Me da la sensación Que a lo sumo El presidente Podrá de alguna manera Hacer una mitad de camino Y tratar de hacer Algún cambio Pero no es que Se va a Deskirnerizar El gabinete Me parece un escenario Que no lo veo Quizá me equivoco Yo no lo veo Ahora Lo cierto Es que No No le echemos la culpa Al voto de la gente De lo que está pasando Porque en realidad Tiene más que ver Con un partido Que con lo que sucedió El domingo Me gustó ese cierre Gracias Fabricio Un abrazo Las cosas que digo Una columna de Fabricio Sota Por Radio Brisas ¡Gracias!